Los emprendedores pilas como tú, que luchan por el Perú, saben elegir. Eligen invertir antes que gastar. Perseguir sus sueños en vez de seguir soñando. Eligen chambear hasta tarde, sonreír a los clientes, tirar para adelante. Y al llegar a casa, jugar con sus hijos. Eligen darlo todo, para que a su familia no les falte nada. En Caja Trujillo sabemos premiar a los emprendedores. Por eso esta Navidad, tú eliges tus regalos. Ingresa a nuestra web, escribe tu carta a Papá Noel y elige los regalos que quieras. Hasta por 2.000 soles. Caja Trujillo, 35 años, impulsando a los emprendedores del país.